Bueno, Iñaki Echepare y Marta Roma, presentáis vuestro disco Guapango en Irún este sábado. Bueno, contarnos un poco primero, ¿a qué hora es el concierto? ¿Qué hay que hacer para poder ir a verlo? Pues tener ganas de escuchar música, y no solamente música, sino también poesía, porque es un espectáculo poético-musical. Mezclamos la música de Boquerini con Miguel Hernández, y después la música de Samuel Mainés, que es un compositor actual mexicano, de música tradicional, mezclada con el poeta cubano Nicolás Guillén. Y el concierto es en El Amaya, ¿no? El Centro Cultural Amaya. En El Amaya, el sábado a las 8 de la noche. Bueno, contarnos un poco en qué consiste vuestro dúo, que es lo que atrapa a la gente, es diferente, no es música clásica, es algo diferente, nuevo. Hace unos años, después de un curso de pedagogía en la Escuela Nacional de Música de México, en el DF, se presentó un tipo llamado Samuel, y diciendo, tenga maestros estas partituras, a ver qué le parecen cuando vaya a Europa, pues a ver qué opina, ¿no? Entonces, estuvimos leyendo esa música, y me pareció una música fantástica, música actual, pero realmente de una profundidad y una frescura tremenda, ¿no? Música latina, y finalmente, bueno, le dijimos, Samuel, esto es una maravilla, lo vamos a tocar, lo vamos a preparar, lo vamos a necesitar, vamos a hacer un espectáculo, y te vamos a grabar un disco, y así lo hicimos. Hicimos un disco en el cual se puede escuchar el audio, se puede ver un videoclip rodado en México, por el hermano de Marta, por Guillén, y también, en la particularidad de este disco, es que están las 12 partituras de lo que tocamos. Es decir, los 12 manuscritos, lo pones en el ordenador, lo puedes imprimir, y es una forma de divulgar la música, ¿no? La música escrita, ¿cómo surge este proyecto? Este proyecto surge con la oportunidad que tuvimos de tener esta música en las manos, y entonces de idear todo un espectáculo, que lo que intentamos es eso, mezclar la música con la poesía, con el audiovisual, en fin, es una mezcla de todas las artes, y como chelistas, pues, actuamos también como actores, como poetas, bueno, mezclando un poco y hacer un espectáculo que no ves dos chelistas tocando música clásica, todo serio, sino que es un espectáculo más fresco. ¿Proyectos de futuro? Primero nos cuentas tú, Marta, y luego, Iñaki. Pues mira, ahora estamos preparando una gira en Brasil, que haremos en septiembre, en siete ciudades de Brasil, presentando precisamente este espectáculo de música y poesía, y vamos a actuar en diferentes institutos Cervantes de Brasil. Iñaki, no sé si quieres añadir algo más. Sí, bueno, aparte de estos conciertos organizados por el Instituto Cervantes de estos países en Brasil, exactamente, vamos a tener la posibilidad también de grabar o empezar los indicios de una nueva obra de este compositor para dos violonchilos y orquesta. Y hoy mismo nos ha llegado un mail desde Curitiba para hacer una posibilidad de presentación con una orquesta de allá, veremos si el tema va adelante, pero es uno de los proyectos que nos tiene realmente atrapados el hecho de grabar este concierto, este tríptico a México para dos violonchilos y orquesta. Será muy divertido, seguro. Bueno, pues estaremos pendientes y esperemos que vaya todo bien, la presentación está en Irún. Y mucha suerte. Muchas gracias, José Eva. Hasta pronto.